Hola a todos, feliz miércoles y aquí es Terra, ya saben, estamos en Quick Clicker y bueno Tenemos 98% de Heraldo, sigue siendo domingo, digo lunes para mi, domingo, cosa de los días feriados Vamos a esperar a que se acabe este grumo que está en curso para poder clicar esa galleta A ver si es un frenesí, el tan ansiado, frenesí de ancianas Vamos a darle pum, es una suerte, ya saben, sí está bien, pero no está bien La suerte a veces no es tan buena, no es como que lo que quieras que te salga Te puede salir un potenciador de edificios, es más, todavía prefiero un dedo maldito O inclusive un, ¿cómo se llama? Un frenesí de clics que también se puede combinar con otras cosas Pero bueno, ese conviene que te salga por medio de la mano del destino con un frenesí de ancianas Pero regularmente te conviene que te salga más cuando ya estás en el, como una especie de letgate Entonces ahí sí es donde te conviene más que te salga porque es donde le vas a sacar muchísimo más provecho Que en otras circunstancias No quiero usar el chistos de magia porque pues en cualquier momento no sale frenesí de ancianas Y no quiero gastarlos porque son parte, parte tal de la, del combo que se hace con las baked berries y tal Y demás Entonces vamos a ver Noticias, según científico las grajas de galletas liberan chocolate que afectan a nuestros ríos Claro, obviamente hay que contaminar los ríos con chocolate para que puedan producir más galletas Si no, ¿cómo? ¿Cómo vamos a ser capaces? Y próximamente ya estamos también cerca de producir, digo de poder subir a nivel 10 un edificio más Que ya poco se dice que ya son cada día más Aquí desgraciadamente no te dicen a qué nivel está cada edificio Te deben de ponerte que este edificio está a nivel tal Nomás te aparece cuántos edificios tienes pero no a qué nivel Bueno aquí si le das clic si tenemos 10 en abuelas, 0 en minas, 0 en fábricas, 1 en bancas 1 en templos, 0 en envíos, 0 en laboratorios de alquimia, en portales Bueno de aquí creo que ya es hasta los chipmakers Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 8 edificios a nivel 10 No tenemos tantos realmente Así que tenemos pero no tenemos Porque son 8 y de 19 Bueno nos faltan todavía y bueno uno más que se va a agregar Así que nos faltan 12 Próximamente nos van a faltar 11 Vamos a dar, es una porra, es una porra Yo decía, vamos a darle todo, todo contento Pero no, 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 no La vida, la vida no está sencilla La vida no está sencilla para una estera La vida te dice, Nel perro, Nel ¿Tú quieres una porra? Pues no, 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 no ¿Quién eres tú para decirme a mí? ¿Qué tipo de galleta voy a hacer? Me dice, me mira la cara y me dice Cállate, cállate que no voy a hacer lo que tú quieras Y está bien, está bien Yo creo que los galletas tienen derecho a pelear su independencia No sé si de esa forma o no Pero de que tienen derecho, tienen derecho ¿Por qué tratan a los galletas como seres animados? Bueno, me refiero a vivientes Pues porque no estás viendo todo lo que están haciendo O sea, son como unos pequeños parásitos Como esos cordíceps que salen Bueno, no salen en The Last of Us Ese es otro tipo de, eres un parásito, ¿no? Pero no, no es un cordíceps O a lo mejor y sí, no sé No he leído ni he jugado el juego Ni siquiera me he visto la serie Así que no podría saberlo muy bien Pero sé que algo tiene que ver con zombies Entonces Las galletas Hágan de cuenta que usan ese tipo de elementos Y además, si se fijan muy bien La galleta principal, la galleta del centro Pareciera Que es el capuchón de un hongo Ah, esto no se lo pensaba, ¿verdad? Que si tú volteas a esa galleta Y la volteas así Es el capuchón de un honguito Yo ahí lo dejo Yo ahí lo dejo Realmente no es una galleta Es un hongo visto en planta Y por eso es que Se vuelve adictivo Porque es un hongo alucinógeno Y ahí es lo que te hace ver Abuelas de otro universo Que todo es de chocolate Que la economía se basa en galletas Y un montón de cosas más Que realmente no existen Y que estarán en tu imaginación Ya saben Van a aparecer como liberatum Que se despertan de repente Y van a estar sin piernas En el cuarto del seguro Es una terrible realidad Que puede existir Y que se puede contemplar Tengan ustedes Que todo lo que llevan Y todo el pensamiento Que están creando Es simplemente la mezcla De algo que no es Todavía no ha sucedido Porque quienes aseguran Ustedes que es lo real Vamos a ver Vamos a darle acá Ok, es una cadena de galletas Le he dado click sin querer ¿Dónde está la otra? Perfecto Que esto me sirve a mí Porque me ayuda a clicar Un poco más rápido Galletas que son este Bueno, se acabó la galleta Se acabó la cadena Me ayuda a clicar más Más galletas Por... Bueno, más galletas doradas Cuentan bastante más Entonces me ayuda a llegar A mi objetivo Que es este Clicar 27,777 galletas doradas Las cuales llevamos Apenas 9,000 y feria No sé si 9,000 O estamos cerca A las 10 Llevamos a precisamente Ah, ¿dónde está? ¿Dónde está? 9,295 Casi las 10 Bueno, llevamos bastante Ya no hace falta Ya no hace falta 20 Ya no hace falta 19 Hace falta 18 y garrita O bueno, sí, 18 y feria Más o menos Entonces ya con eso Nos podemos dar Por bastante bien servidos Digo, para hacer eso En un año de partida Pues sí es bastante, ¿no? Pero cualquier momento Nos armamos una build De pulls de aparición O pulls de frecuencias De... De cómo se llama De galletas doradas Y la montamos La montamos gorda La montamos bastante Bastante bien Ya vamos a ver Estas cuánto cuestan Realmente cuestan 2 horas 5 minutos De galletas por segundo Hostia Salen caras Las desgraciadas Salen bastante Bastante caras Esta conviene agarrarlas Con un trébol Aunque no sé No sé si por ese El trébol dorado Mientras está El gran apocalipse Si te salen Galletas Tréboles Digo, sí, galletas de la ira Te salen galletas doradas Porque dice De galleta dorada Y tengo entendido Que para términos Del juego Las galletas doradas Son diferentes A las galletas de la ira En cuanto a clasificación Pero a la hora De contarte Para clics En la galleta dorada Se cuentan como galletas doradas Pero no sé Si afecta La aparición De galletas de la ira O que te aparezcan Más galletas doradas También, ¿no? No estoy seguro Sería interesante Ver esa especie De interacción De cómo es la semilla De loto dorado Que obviamente Si aumenta la frecuencia De galletas De la ira Va a ser complicado Porque vas a obtener Muchos grumos Más que nada Entonces los grumos Te van a fastidiar Bastante Pienso yo Porque te van a estar apareciendo Cada minuto Y los grumos No es que duren un minuto Duran dos minutos Tres Vamos a darle Uy, es una suerte Uy, casi Casi Estuvimos cerca De que nos dieran Lo que queríamos El beneficio Que buscábamos Podríamos esperar Yo creo Vamos a esperar A otra galleta Y si no Pasábamos al día De jueves Que no es lo que queremos Pero Bueno Va a tocar Va a tocar A lo mejor Nos toca cerrar Esto en viernes Va a ser lo más seguro Lo más probable Porque no se ve pinta De que quiera salir Un frenesido de ancianos Ahora mismo No se ve pinta No se ve No se ve nada De que diga Ah, yo salgo Yo salgo Está todo tímido ahí Pero bueno Que ahora Recuerden que le estamos Metiendo al buffo También de lo que es El velo brillante Que curiosamente Cuanto más produces Menos te cuesta activarlo Y es que No sé Cómo es que Tome en cuenta El valor Del 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 velo brillante Igual y a lo mejor Hasta es un bug También puede ser Porque supone que El valor es un día De producción Pero al final Después te sale Que 15 minutos Cuanto más produces Es una cosa Muy muy rara Pero rarísima Les digo ahí Si no sé Qué es lo que tengan En cuenta Para eso Pero bueno Ya nada más estamos Esperando la última Galleta de la ira Y A ver Qué surge Les digo Esto Creo que aquí Fue un tipo Donde les dije Que esto ya era Como un hongo alucinógeno Que a lo mejor El que estoy alucinando Soy yo también Eso es muy muy probable Pero bueno Vamos a Seguir manejando O haciendo creer Que tenemos Un poco de cordura Porque si no Nos va a llevar El chori Me está dando Comenzión En el ojo Por eso me estoy Rascando Porque si no Podemos perderlo Aunque bueno También había visto En tiktok Que es negativo Debo rascarse el ojo Porque después Está dentro de formas Y no sé qué cosas Claro Tiktok informándonos De todo lo que puede pasar Y no puede pasar Ya saben Es como aquella escuela Es el google de antes Ah me duele el pie Deja busco en google Y resulta que Si eres cáncer de práncreas Porque te dolía el pie Pues sacan de cuenta Lo mismo con tiktok Vamos a Oye es un grumo Es un grumo Tenemos la costumbre De finalizar los videos Con grumos Bueno No pasa nada Ya saben Muchísimas gracias Por acompañarme En el video del día de hoy Ya saben Que si les gustó O no les gustó Pueden dejar su like O su suscripción En caso de que no estén suscritos A mi me ayudarían mucho Y cualquier duda o comentario Pues pueden dejarlo En la caja de comentarios En el servidor de discord Pueden preguntármelo por twitter Por donde sea que quieran Las redes sociales Están abajo en la descripción Así como otras guías Del mismo cookie clicker Y listo Ya no hay nada más que decir Cuídense Y nos vemos en un próximo video Hasta luego